Las caídas vistas en el mercado en las últimas sesiones han propiciado la toma de beneficios de corto plazo en Bankia. No obstante, el valor ha conservado su buen aspecto técnico al mantenerse en las inmediaciones de los 1,20 euros, su primer nivel de soporte. Lo más normal es que en las próximas jornadas veamos la continuación de las subidas, aunque para ello deberá cerrar por encima de los 1,38,8, máximos del pasado mes de enero. Solo apreciaremos una complicación de sus perspectivas técnicas tras el abandono del soporte de los 1,18. No descartamos que a lo largo de 2014 veamos a la cotización de Bankia moverse en las inmediaciones de los 2 euros. Los impecables niveles de acumulación no hacen más que reforzar la tendencia alcista de corto plazo. Gracias por ver el video.